¡Suscríbete! ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. La Filmoteca ha restaurado sabor. Por eso creo que ahora es justo que la presentemos los dos en la Filmoteca. No te reconozco, Salvador. No has sido un buen hijo, hijo mío. No. No. No quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí. ¡Cuidado, qué niño! Tú eres muy novelero. No. No voy a permitir que me humilles otra vez. ¿Tú tienes un poco de broma? Sí. Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida. Estoy con Salvador Mayor. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No. Es un poco más. No. Pero con saber. широко como animal. gresiva digital.